Durante el 2021, desde el INAES pudimos asistir y acompañar en su crecimiento a más de 300 entidades de todo el país, ejecutando el 100% del presupuesto destinado a fomentar y apoyar los proyectos de la economía social, solidaria y popular. Este es el fruto del trabajo colaborativo entre entidades, personal y autoridades que comparten horizontes, intereses y esfuerzos. En conjunto hacemos posible este recorrido colectivo, porque sabemos que la cooperación supera a la competencia. Vos también podés conocer y acceder a nuestras líneas de apoyo desde cualquier punto del país. Contamos con una plataforma en donde publicar tus proyectos y propuestas. Para más información, podés comunicarte a través de cualquiera de nuestras líneas de contacto. Seguimos trabajando para la reconstrucción argentina.